De acuerdo a las creencias religiosas o esotéricas, los rituales de protección y buen augurio se practican desde los antepasados al encomendarse a algún santo o ente de adoración por medio de alguna muestra de ofrenda básica y siguiendo ciertos pasos para hacer válida la petición. Dicha situación en la actualidad se realiza con la ayuda de velas, inciensos, amuletos, docénegas, imágenes y kits, ya sea en familia o de forma personal y se practica con mayor intensidad a inicio del año nuevo para cumplir deseos de sanación, trabajo, prosperidad, amor, salud y abundancia. Ante ello existen rituales que ya vienen preparados por santeros en kits disponibles en tiendas esotéricas. Tenemos lo que son baños preparados que viene con lo que es una loción, un jabón y un pequeño amuleto. Eso consiste, el baño es de hierbas aromáticas, eso nada más lo pones a hervir y te bañas como agua de enjuague, te bañas con el jabón y al final ocupa lo que es la loción. Pues que nada, tenemos para la protección, para el dinero y para el amor. Estas recetas de la abundancia, buena suerte y protección se recomienda iniciarlos la noche del 31 de diciembre para iniciar el año con una renovación de víveras. Más que nada esto se enciende lo que es el 31 para recibir el año, para recibir ya sea con abundancia, prosperidad o para el amor como la gente lo pida o tenemos una que es especial para todo, para los tres tipos de cosas. Sobre la inversión promedio en la compra de productos esotéricos y de sanación varía de 10 a 600 pesos por persona o negocio. Finalmente exhortó a la ciudadanía a visitar el mundo esotérico ubicado en el centro histórico. Nosotros estamos ubicados en el interior del Mercado Benito Juárez, un pasillo arriba de los sombreros del lado derecho, por si gustan, hacemos el malo edificio oaxacaña. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.